La Estrella Azul 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 tipo de música lo que lo que le transmitió carlos carabajal a mauricio cuando cuando viajó a santiago del estero a visitarlo le transformó no solamente una cuestión musical es una cuestión filosófica es una cuestión de vida lo engualichó como dicen allí los brujo y cuando volvió mauricio que volvió envenenadísimo de ese tipo de de ese tipo de música traía tal entusiasmo y tal convicción que nos lo fue pasando hablaba antes sergio de fallece mauricio ornar en algún momento vosotros pensasteis en muere mauricio dejamos aquí al magato probablemente sí sí estuvimos el palo fue tremendo y evaluamos la posibilidad de disolver el grupo pero pero mauricio tenía un había tenido ya una un objetivo un proyecto y era hacer una obra que integrase todos los mitos santiago del estero es una provincia como muy muy mitera de muchos seres mágicos seres especiales es un poco la galicia argentina entonces todos estos mitos los queríamos resumir en una obra que contuviera la descripción escrita del mito una representación gráfica del mito y una canción que la acompañará todo esto en un disco libro que es lo que seis años después de la muerte de mauricio conseguimos conseguimos por eso por esa por esa por ese objetivo fue porque por lo que el almagato continuó y una vez que salió ese objetivo dijimos pues vamos a seguir esto esto funciona con lo cual en realidad con la película y con el y yo creo que también con el libro hemos cerrado un poco el ciclo el círculo de de ofrecer al público español ese objetivo que tenía Mauricio de traer la música que la gente escuchase música y escuchase la poesía que contiene esa música del norte argentino esa música argentina que va a tener continuidad porque creo que estáis trabajando en canciones sí de hecho inéditas sí hay hay varias canciones de Mauricio que no que no se conocen o que no se conocían las estamos grabando en la actualidad el libro tiene un qr que remite a la página del almagato y de la página del almagato se puede linkar con spotify con el libro lo vamos a presentar este jueves que viene el día 7 en el palacio de ha estado bien apuntado y estaremos algunos de los almagato para para amenazar digo amenizar la verdad bien porque además es disco libro no lo parece pero es disco libro gracias al código qr o sea que música y maravilla y se llama Mauricio Aznar y almagato la historia y la firma nuestro invitado jaibe gonzález a quien agradecemos mucho que nos haya acompañado gracias jaibe a vosotros pues la semana que viene ya después de la presentación de este libro nos volvemos a reencontrar sergio bueno lo encontramos de nuevo venga pues más